Aún recuerdo cuando verte era como un día festivo Cuando el resto de la gente no existía para mí Cuando el sol nos calentaba aunque fuera el mes más frío Y tu ausencia me bastaba para sentirme perdido Y me encontrabas como un niño que no sabe dónde ir Pero el tiempo que maldigo fue cambiando tantas cosas Lo que antes fueron rosas ahora solo son olvidos No quiero inventar excusas, tampoco buscar testigos Solo sé lo que he perdido y quiero recuperar Por favor no digas nada, está prohibido llorar Era un martes de diciembre ese día prometido Que quise volver a verte y recordarte lo que fui Al cruzarme en tu mirada sentí el filo de un cuchillo Que mi alma atravesaba y me dejaba mal herido Y recordé que tu camino ya no pasa por aquí Esperando la mañana y otra noche que se ha ido Solo espero que lo olvido no me vuelva nunca a mirar Nada más que decirte que solo soy lo que sí Un alegre triste herido y otra guerra sin final Por favor no digas nada, está prohibido llorar Las canciones y sonidos que antes tú me regalabas Son ahora ruidos bebidos que ya nunca escucharé Como nadie me acompaña he vendido mi cariño He tirado mi palabra y alquilado mi destino Y lo demás lo regalaba y nadie lo vino a buscar Esperando despertarme de otro sueño mal dormido Ahora quiero levantarme y que todo esté en su lugar Y algo más que pedirte que antes no te he pedido Quieres que aún estés conmigo cuando vuelva a despertar Por favor no digas nada, está prohibido llorar He tirado mi cariño ¡Gracias! Gracias.